En Banismo App Personas, tus transferencias son más fáciles. Ingresa al app. En el botón Transferencias, selecciona la transacción que deseas realizar. Escoge entre Cuentas propias, a terceros, internacionales o programadas. Selecciona la cuenta a la que deseas transferir o agrega una nueva. Puedes guardar la cuenta en Favoritos para hacer transferencias en el futuro. Ingresa los datos de tu transferencia y haz clic en Continuar. Podrás realizar hasta 5 transferencias a terceros presionando el botón de Agregar. Verifica la información y haz clic en Transferir. Tu token se activará para validar la transacción. Si estás utilizando la banca en línea, coloca el número de Soft Token que generas desde tu app. ¡Listo! Has realizado una transferencia segura desde tu Banismo App Personas.